Pues después de un desaire que tuvieron en el evento del ángel de la independencia inicia la operación cicatriz que en este caso nosotros la vamos a llamar la operación tamalera en contra del presidente López Obrador. El día de ayer no pudieron cambiar la narrativa de lo que está ocurriendo en realidad, Albino y querido público. No pudieron cambiar la narrativa de decir que en este momento estos personajes son un cero a la izquierda. ¿Por qué? Porque ahora, bueno, la revista Proceso, esta revista en decadencia, la revista Proceso está señalando que el presidente López Obrador está en decadencia. ¿Y quién lo dice? Bueno, quien fuera su estratega político en el año 2012, Luis Costa Bonino. Y ahora están diciendo, el presidente López Obrador ya perdió su popularidad. Y como ya la perdió Morena, quien depende del presidente López Obrador, va a perder las elecciones en el 24, así lo aseguró precisamente quien fuera el estratega electoral del presidente López Obrador. Aquí tenemos la portada de Proceso que señala que AMLO está en declive el poder de AMLO y le pasará factura a Morena, asegura su ex asesor de campaña. El estratega electoral Luis Costa Bonino advierte que la polarización, resultado del opaco proceso interno de Morena, impactará negativamente al presidente en el ocaso de su mandato, pierde poder y hoy empieza a ser mucho más fácil desafiarlo. No, el presidente es un monstruo hablando políticamente, es un viejo lobo de mar. Se equivoca este personaje, quieren implementar la narrativa de que el presidente ya perdió popularidad. A ver, esto es bajo creencias, Albino, querido público. Esto es bajo creencias, ¿por qué? Porque las estadísticas marcan que el presidente López Obrador mantiene su popularidad. A nivel internacional, el presidente solo está por debajo de Modis, el presidente de la India. Y en ese sentido, también el primer ministro de la India. Y en ese sentido, también vemos cómo el presidente es el influencer más grande de Latinoamérica, ubicando la conferencia matutina en el primer lugar. O sea, es el programa más visto de la 4T y, por supuesto, a nivel internacional, desplazando a streamers de la talla de Ibai Llanos y Auronplay, entre otros personajes ya conocidos en el medio. Y en ese sentido, el presidente mantiene su popularidad. Pero, ¿qué es lo que pasa? El maestro Albino Córdoba, como siempre, acompañándonos con sus excelentes comentarios. Te saludo con mucho gusto. Hola, Iber, amigas, amigos, un placer saludarles. Miren, 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 esto está muy sencillo. La Operación Tamalera es un intento, porque son intentos, de bajar una popularidad que no está en sus manos. Esa popularidad se la ha ganado a pulso el presidente de la República. ¿Cuántas cosas se han dicho del presidente Andrés Manuel López Obrador? El hombre que inició la cuarta transformación a cinco años de gobierno, dice, yo me puedo ir ya a estas alturas tranquilo. ¿Por qué? Bueno, porque se han hecho tantas cosas que se han hecho en estos cinco años que han cambiado la vida pública y política del país. No, la oposición no va a enfrentar a quien salga electo en estos días como coordinador o coordinadora de la cuarta transformación. Van a enfrentar a ese personaje que es muy amado en el pueblo de México, que tiene una aprobación del 80% más menos, y que es el hacedor de una transformación de conciencias que no se había visto en décadas en este país. Enfrentar a Andrés Manuel no es enfrentar a cualquier político, es enfrentar a un personaje muy amado, repito, y que este ex asesor salga a decir, es que no puede ser, va a perder. No, ni pierde y tiene todo el poder político en sus manos. Eso sí es innegable. Que les duela y que les arda, pues eso es natural. Ellos quisieran ver a un presidente que pueden manejar, doblegado, y es un presidente que todos los días, en cada mañanera, la revienta. La gente, usted vea, chequelo, a donde se para el presidente, bueno, pues creo que esto es una pareja y se comprometió delante del presidente. El presidente es un personaje, no, no, yo, sin temor a equivocarme, creo que la popularidad del presidente está por encima de él mismo cuando inició. Es decir, a los cinco años de gobierno, la mayoría de los exmandatarios sufren el desgaste natural del ejercicio del poder. Pero eso sucede cuando son pillos, cuando se llevan el dinero, cuando se sirven con la cuchara grande. Un hombre al que no pueden comprar con dinero, que desprecia los lujos baratos, a un hombre que tiene como fundamento el humanismo, a un hombre que tiene como bandera por el bien de todos, primero los pobres, y que lo ha llevado a la práctica, que no se ha quedado en la palabrería, en la retórica, cómo lo bajan, cómo lo bajan. No lo pueden comprar, los grandes machuchones del dinero, la oligarquía, ese pequeño grupúsculo de poder económico, no ha podido comprar al presidente de la república. Eso les arde, les duele en el alma, porque, pues, de que ese gallo quiere más, a todo se compra con dinero, esa fue la tónica de la política neoliberal, de los conservas. Y ver que el presidente no baja, la popularidad, al contrario, aumenta, pues los pone más nerviosos. Si piensan algunos que Xochitl Galvez, que la operación tamalera, podría llegar a gobernar este país, permítame decirle que están muy equivocados. Lo que va a buscar la derecha en estas elecciones del veinticuatro, son las diputaciones, son las senadurías, y van a tratar de alcanzar lo más que puedan. Al fin y al cabo es una competencia política. Pero Xochitl Galvez es muy poquita cosa. La tamalera es nada, comparada con quien llegue de la cuarta transformación, porque el coordinador o coordinadora de la cuarta transformación, que a la postre será aspirante a la presidencia de la república, está respaldada por ese gigante político que tenemos en el país. Andrés Manuel López Obrador, el hombre que llegó a cambiar las conciencias de este país, el hombre que puso en marcha a que los ricos también paguen impuestos, a desarmar todo el remate que ya se empezaba de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, empresas del Estado mexicano. El hombre que no solamente dijo, podemos, sino lo hacemos. Compró una refinería, construyó otra. Acaba de inaugurar el famosísimo y exitoso Tren Maya, digan lo que digan. El corredor interoceánico, el aeropuerto Felipe Ángeles, chillen, 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 bestias neoliberales. Eso es a lo que le tienen miedo. No, la operación es constante. Que un ex asesor del presidente, no es que va a bajar su mando, su capa. No, 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 no. ¿Qué les pasa? Nada más bajo a nivel mundial es un fenómeno. Fenómeno de popularidad. Incluso está sujeto a estudios de comunicadores internacionales. ¿Cómo es que este hombre ha podido mantener estos estados de liderazgo, estos estados de aceptación, de popularidad? No es muy difícil. No es complicado. Solo es un hombre que ha cumplido su palabra. Solo es un hombre al que el que rechaza robar, mentir, engañar, transar. Es un hombre derecho en toda la extensión de la palabra. Entonces, eso de que no, ya bajó la popularidad. Síganle, síganle. Les recuerdo que el presidente solamente llegó a cambiar, a iniciar el cambio en una revolución de conciencias pacífica. Un hombre que yo pensé que no iba a poder ver alguna vez. Un hombre de una sola pieza que podrá tener errores como cualquier ser humano. Podrá que no le haya funcionado alguna cosa, alguna que otra. Porque bueno, pues es un ser humano al final de cuentas. Pero no le podemos escatimar nada. Se ha entregado en cuerpo y alma dieciséis horas diarias de trabajo. A las, ya tiene, a las seis de la mañana ya está reunido con el gabinete de seguridad. A las siete tiene la mañana. No para. Bueno, ahora entre semana estaba, bueno, el fin de semana, creo que el sábado, lo veía yo allá en la, en donde estaba con lo del Tren Maya. En la noche todavía, bueno, no se cansa. Por eso el pueblo no solamente lo apoya, lo aclama, lo ama. Lo amamos, presidente. Así con todo como se oye, hombre. ¿Cuál es el problema? Entonces, que sigan, que sigan con sus campañitas. Operación Tamalera. Pues bien, pueden hacer lo que les dé su gana. Este hombre es el que les va a poner una reverenda arrastrada en dos mil veinticuatro. Porque detrás de cualquier coordinador o coordinadora de la cuatro T está la figura imponente de un gigante mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Ajá, si es que ya no tiene popularidad. Vengan a México, acompáñenlo en un recorrido para que vean cómo lo ama el pueblo de México. Iber Alejandro. Pues sí, Albino y querido público, la verdad es que el presidente López Obrador mantiene su popularidad y eso no lo va a aceptar nunca la derecha conservadora. En primera instancia, ¿de quién se estuvieron colgando los medios de comunicación convencionales? Gracias a quién estuvieron cobrando en la nómina de Claudio X. González. Pues gracias al presidente López Obrador. El presidente no ha convocado, pongan atención, no ha convocado otra vez a reunirnos en el Zócalo Capitalino, porque lo hace y lleno total. Y los medios de comunicación, la nota la da el presidente. Quisieron bajarlo, fue el sueño húmedo de la derecha conservadora, fue el sueño húmedo del Reforma, decir que el presidente López Obrador ya no tiene arrastre, ya no tiene el empuje. Quisieron imponer la narrativa, pero para imponer la narrativa, lo que les faltó fue que el presidente se cansara. Y este presidente no se cansa, al contrario, dice el pueblo, se cansa de tanta pinche tranza. El pueblo, el presidente no se cansa. Se cansaron los medios, no le pudieron seguir el ritmo al viejón. Eso es muy cierto. No le pudieron. Imagínate, se levanta a las 5 de la mañana, a las 6, reunión con el gabinete de seguridad, a las 7, la conferencia matutina, acaba a las 10, se hace reuniones para ver qué es lo que falta con el país, tren Maya, refinería Olmeca, refinería Deer Park, puentes y caminos, estación Lechería. Me puedo ir todo el día hablando de las obras del presidente López Obrador y no terminamos. Imagínese, imagínese el aguante de este hombre. Por eso, dice el poeta que es imprescindible, es extraordinario, es un hombre que no para de luchar, que día con día le demuestra al pueblo de México cómo debe trabajar un presidente, en qué términos, en qué horarios. Y eso, un hombre como el presidente López Obrador nace en cada 100 años, Albino. Eso también debe entenderlo el pueblo de México. Por eso es un presidente, una figura moral y además nos garantizó algo, hay relevo generacional. Qué bueno, yo les comentaba en mis videos hace rato, que qué bueno que Xochitl Galvez es la candidata. A mí me da mucho gusto que Xochitl sea la candidata del Frente Amplio, porque primero que nada demostraron que no son demócratas, que llaman a nuestro presidente autoritario, pero ellos son los autoritarios, porque no hubo democracia, no hubo consulta ni al interior de su partido. Eso no lo va a decir nunca la derecha conservadora. Y un punto muy importante del cual yo estoy muy contento de que sea Xochitl Galvez es que significa que si su candidata va a ser Xochitl Galvez, vamos a arrasar con todo. No, no tarden desinflarse esa gelatina, esa botarga, dice el presidente, aunque vengan disfrazados, el pueblo de México, aunque se pongan su botarga, el pueblo de México ya los conoce. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado, el presidente muy juguetón como es su forma de ser, un hombre único, espontáneo, por supuesto, que conoce la idiosincrasia del pueblo de México, que conoce las necesidades porque de ahí viene y nunca se subió al ladrillo. Por eso habla de mantenernos siempre al margen, de poner primero al pueblo por el bien de México. No solo fue su lema, sino fue su forma de vida, Albino. Poner al pueblo primero, por el bien de México primero los pobres. Y eso es lo que está sacando adelante esta nación. Y ese pensamiento viene de un hombre, de la mente de un hombre y del corazón del presidente Andrés Manuel López Obrador, Albino. Con eso concluyo mi comentario. Bueno, es que está sencillo. La inflaron tanto a la botarga, inflaron tanto al globito de la botarga que ha terminado desinflado. No, 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 el paso no se lo aguantaron al presidente. Eso queda claro. Y eso de que está perdiendo popularidad, pues hasta los mismos chayoteros dicen que su popularidad del presidente está hasta arriba porque no ha bajado, ha subido. Y eso que son sus datos de ellos. Por lo demás, bueno, pues tratan de que no sea tan estridente, tan duro el golpe. Qué bueno que eso Chilgalo no representa nada. Que sea grosera, que diga groserías, que sea un personaje gris tirándole a negro, oscuro, con denuncias de enriquecimiento ilícito, con denuncias de tipo penal y administrativo, pues eso da una, creo, da una certeza de lo que viene en 2024. No solamente la presidencia de la República, van a perder todo. El plan C está en marcha. IBER. 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 Gracias.